¿Cómo se llaman ustedes? Hola, yo soy Alejandro. Alejandro, mucho gusto, Rick. Pues llega un invitado, se ve como que me puso el ojo y pues la verdad yo así me medio sonrojo y con esa calentura, más. ¿Te hago guapo? Tú estás cute, tú estás lindo. Pues es que ya tantos días de guardarme y de calentura, ¿será que esta noche se me dé? Me salió el tiro por la culata, güey. ¿Qué pasó? Es que, güey, lo que yo siempre quise, según yo bien pendejo, era querer hablar con una para terminar y empezar con la otra y que no pasara lo que pasó. Pues bueno, no la supe armar, me agarraron entre las dos, ni modo lo que sigue. Está enputadista. Le dije, sí, sí, le dije. ¿Quién? ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? ¡Uh! Ya se ve tardado en explotar este pedo. Es lo que les dije. Es que tú nunca, nunca, nunca me hiciste... Partícipe. Ajá, no me dijiste que en tus movimientos. Pendejo tú, Chuy, ¿por qué no me preguntes a mí primero antes de hacer tus movimientos? O sea, le veo pendejo y lloro, pero le digo lo mismo a una pendejo. ¿Ahí la cagaste? Yo soy chef. ¿Ah, sí? ¿Sí? Primero que nada, buenas noches. Mi nombre es Sebas, bienvenida a esta tu casa. Estás muy guapa. Me gustan un chingo tus ojos. Y el chaparrita, buen pedo, ¿no? Todas mis malditas líneas, carajo. No sé si sea yo o sea el alcohol, pero algo me llama la atención. ¿Cómo llegas a esta casa de enfermo? ¿A quién eliges? Porque estás demasiado guapa como... ¿Y es la primera vez que estás aquí? ¿A ver? Hola. ¿Y este quién es? ¿Quién es el chui, güey? Bueno, no, 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 déjalo, déjalo. Cheque tu madre. ¿Quién lo invitó o qué? ¿Qué hace aquí? Me quiero quitar toda la ropa, pero ya. Sí, sí, mucha ropa, mucha ropa. Pues la fiesta sigue, la verdad no me importa qué está pasando en la fiesta, porque ya estoy viviendo mi propia fiesta. Vente, baby, vamos a la alberca, vamos a vivir otra experiencia y te quiero que me conozcas mucho más. Pinche Ricky, güey, ese no pierde su tiempo. Uy, Dios santo mío, como que mis deseos para esta noche se están cumpliendo, ¿eh? Pues yo no sé ni qué estoy haciendo, ya pasé por la alberca. Ahora creo que toca el teléfono. Pues ya estoy desinhibido, que me vea quien me tenga que ver, yo solo quiero disfrutar de esta noche. Ya no tomo. Las tóxicas no nacen, las hacen. Sonrisa nueva, cuerpo nuevo, igual de pendejo. No, 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 no. Esto se acaba hasta que yo diga. Acapulco, Jesús te ama. Yo soy como Santa Eduviges, buena por donde te fijes. Besitos en el riquistriquis. Coqueta, cabrona y sin filtro. Amado por todas, odiado por todas. Esta bebetita ya camina solita. Soy el osito más peludo y hermoso de esta casa. Mami, soy tu vaquera. ¡Ven, Acapulco! ¡Ven, Acapulco! ¡Ven, Acapulco! ¡Ven, Acapulco!